Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del juego web 2D en Javascript y en este episodio continuamos donde lo dejamos la última vez, obviamente vamos a intentar que todo acabe de funcionar correctamente, de acuerdo en la adaptación más importante que estamos haciendo hasta el momento que es pasar desde el juego... perdón, desde los niveles cenitales a los niveles laterales así que vamos allá hoy vamos a trastear con el archivo del mapa vamos a alterar cosas para que este archivo pueda manejar a la vez mapas cenitales y niveles laterales son bastante parecidos, suena complejo pero en realidad es bastante fácil así que vamos a añadir todo lo que nos hace falta en primer lugar, recordad que cuando creamos una máquina de estado perdón, un nivel en la máquina de estado ya le estamos pasando más parámetros que antes y en el estado mapamundi cuando cargamos el mapa le estamos pasando ahora más cosas, de acuerdo recordad que le estamos pasando al jugador mapamundi un ID estado y al mapa también un ID estado bueno, olvidar de jugador por ahora pero centrémonos en el mapa así que añadimos el estado de juego y ahora lo vamos a utilizar vamos a crear aquí un TIS estado de juego igual a estado de juego así y ya lo tenemos en uso vale, lo siguiente que tenemos que hacer esto está bien todo vale esto lo tenemos todo correcto de acuerdo, estoy analizando este archivo y el mío bien, aquí es donde la cosa cambia automáticamente antes asumíamos que todos nuestros archivos de las hojas de sprite o el tileset o como lo queráis llamar la imagen de fondo iba a ser iba a ser .mapa.png pero ahora no porque vamos a tener dos tipos de archivos mapas y niveles así que vamos a crear un IF si el estado de juego es igual a así si el estado de juego es de tipo mapamundi entonces podemos coger esto directamente y cargarnoslo vale control x control v aquí dentro vale si es un mapamundi la imagen será .mapa si es de hecho voy a copiarlo igual si es de tipo nivel de acuerdo cosa que va a ser más probable porque hay más niveles que mapas entonces va a ser igual pero en vez de pegarle .mapa le vamos a pegar .nivel de acuerdo ahora que hemos hecho esto si recordáis en el episodio anterior hemos tenido que hacer un poco el gambo en niveles he tenido que cambiarle la imagen .mapa volvamos a cambiársela a .nivel de acuerdo vale esto debería debería funcionar igual que ahora pero al menos tiene su nombre correcto y está ordenado de la forma en que en que yo pretendía inicialmente perfecto vale esto está arreglado ahora continuamos continuamos profundizando vale aquí más adelante tenemos que añadir las escaleras de acuerdo no ahora porque vamos a dejarlo para otro vídeo para no para no marear demasiado vale 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 límite de mapa todo está bien luego iniciamos las capas esto no tiene mucho misterio son las capas de las colisiones de acuerdo luego las capas de las localizaciones luego aquí iría un bloque capas de escaleras de acuerdo bastante simple y ya está lo demás es igual perfecto luego iniciar elementos del mapa vamos a ver esto que tal está todo es igual de acuerdo si lo analizáis en profundidad veréis que realmente el mapa es lo mismo de hecho aquí tenéis la prueba viviente de lo que os estoy diciendo funciona igual es decir al juego al ordenador le da igual si nos movemos arriba abajo o a los lados porque el fondo es lo mismo es una imagen png que el juego de la que el juego hace scroll a los lados o a donde sea que nos estemos moviendo bien vale tenemos las colisiones las localizaciones de nuevo ya veis que aquí hay un patrón claro voy a juntarlo para que sea un más claro aquí veis que vamos a tener bloque de escaleras también que es donde vamos a colocar las escaleras vale supongo que luego añadiríamos también zonas de muerte para que por ejemplo la lava no la podemos tocar deberíamos morir al caer dentro vale aquí hacemos debugging de las colisiones de las localizaciones también habría aquí otro bloque escaleras de bugging de acuerdo vale ahora a ver si por aquí cambio algo más y prácticamente creo que podemos acabar rápidamente esto porque la migración es simple y el mapa si el mapa se dibuja igual de nuevo para los más listos de la clase como lo habéis adivinado aquí tenemos otro bloque de escaleras que es donde las dibujamos por así decirlo vale o sea no dibujamos las escaleras perdón eso ya está dibujado lo que dibujaríamos son los rectángulos de debugging que creamos para ver que todo funcione bueno ya está el mapa está o sea no hemos cambiado nada prácticamente como podéis observar solo hemos separado la carga de niveles hemos tenido unas pocas líneas y si como os dije faltan 40 líneas más para que este archivo que tenemos se parezca a mi archivo secreto del mapa pero eso es por las escaleras bien ahora vamos a como solo llevamos 7 minutos creo que nos da tiempo a hacer algo con el jugador también así que vamos a añadir aquí el estado del juego vale porque al igual que pasa con el mapa si es un estado mapamundi el control será de un tipo y si es un estado de nivel el control será de otro tipo lo cual es fundamental así que bien aquí añadimos también estado de juego igual al estado del juego y así tenemos una referencia interna esto está bien los personajes todo correcto vale aquí tenemos que crear aquí tenemos que crear más controles de acuerdo hasta ahora solo controlamos la velocidad x y la y porque es lo que nos permite ir arriba abajo o a la izquierda o a la derecha en el mapa mapamundi pero al movernos ahora de lado por un lado eliminamos una dimensión que es que ya no nos podemos mover arriba y abajo solo izquierda y derecha en el sentido de mejor dicho no nos podemos mover al norte o al sur solo a los lados pero ahora añadimos la complejidad de que hay movimiento vertical es decir podemos caernos o saltar y esto es algo que no podemos manejar actualmente así que vamos a añadir dis.subiendo igual a false dis.salto ahora os explico para que sirve todo esto dis.salto y inicial igual a 0 dis.frames perdón frames aereos máximos vamos a establecerlo en 12 y dis.frames aereos igual a dis.frames vale ¿qué es esto? os explico rápidamente subiendo es un boleano que nos dice cuando estamos saltando si estamos ganando altura o no el salto bloqueado es para que no podamos saltar hasta el infinito porque cuando saltemos una vez bloqueamos el salto para que no podamos hacer dobles triples o 100 saltos seguidos en el aire me refiero que no podamos saltar hasta volver a aterrizar luego el salto y inicial simplemente mide desde que altura empezamos a saltar vale los frames aereos máximos es tal cual cuantos frames podemos pasar en el aire yo es por medio de ensayo y error he establecido que 12 es una cifra bastante buena ¿de acuerdo? así que la vamos a probar así si queréis la podéis cambiar luego tenemos los frames aereos que es lo que nos va a contar cuantos frames llevamos o cuantos frames nos quedan en el aire y cuando creo que funcionaba de 12 hacia atrás hasta 0 cuando llegamos a 0 aterrizamos vale después de esto además tenemos que establecer algunas cosas dis.velocidad terminal igual a 10 y dis.velocidad de caída igual a 0 os explico me gusta la física pero no entiendo nada de física y de matemáticas voy fatal pero si sé algo básico la velocidad terminal es la velocidad máxima a la que puede caer un cuerpo por ejemplo si vosotros saltáis en paracaídas de un avión cuando estéis bajando no vais a seguir acelerando hasta el infinito llegará un punto en el que ya no podréis ir más rápido porque el aire os hará resistencia obviamente para ir más rápido tendréis que ser más aerodinámicos o llevar un traje o ponerse en una postura especial pero siempre a una velocidad a la que ya no podréis pasar es la velocidad punta o velocidad terminal pues en nuestro juego hacemos lo mismo cuando vaya cayendo el personaje tenemos que ir sumándole velocidad para que caiga más rápido pero no hasta el infinito tiene que haber un límite y en ese límite ya no podremos caer más rápido ¿de acuerdo? y luego tenemos la velocidad de caída que es la que vamos a ir modificando para que el personaje acelere o frene perdón o frene para que cada vez vaya más rápido cayendo vale luego aquí vamos a dejar un apunte el modo escalera que es como un control separado aunque no sé si lo haremos así vale perfecto ¿qué más tenemos? aquí por alguna razón tengo un control llamado dis punto en movimiento no sé si lo llegaremos a usar perfecto vale esto está todo igual las colisiones no se tocan son muy importantes ¿de acuerdo? y como es un sistema absoluto que funciona bien no hay que tocarlo si lo tocamos lo romperemos aplicar estilos es lo mismo son gráficos no hay que tocar nada comprobar colisiones veamos como os he dicho no lo tocamos y efectivamente no vamos a tocar nada porque podemos estropear todo muy salvajemente bien aquí es donde vamos a hacer una intervención vamos a separar los controles en vez de mover vamos a tener mover en mapamundi y mover en nivel ¿de acuerdo? que va a ser muy simple ahora os explico vamos a crear los prototipos jugador mapamundi punto prototype punto punto mover en mapamundi ¿de acuerdo? igual a function así este control esencialmente es lo mismo que antes de hecho vamos a ponerlo así mover en mapamundi así y este va a ser mover en nivel ups ah vale y me lo llevo de aquí vamos a ponerlo aquí debajo mejor vale vale dejadme que compre una cosa vamos a cambiar una cosa también aquí abajo en el actualizar vale en actualizar también tenemos que separar ambas cosas importante es un poco no sé si es mejor tener la misma clase duplicado o separarlo en dos al final creo que es igual de malo pero por ahora no se me ha ocurrido un diseño mejor si el estado de juego listado de estados punto mapamundi es decir si estamos en el mapamundi haremos una cosa y si estamos en nivel haremos otra vale por ahora como solo tenemos como solo tenemos perdón vamos a copiar esto lo vamos a meter aquí vale perdón vale mover se ha convertido recordad ahora se ha convertido en mover en mapamundi así y abajo por ahora lo dejaremos igual porque si no no vamos a poder movernos en el nivel vale voy a ponerlo mover en mapamundi sé que no está bien debería ser mover en nivel pero esto solo me va a servir para comprobar que no he hecho ninguna tontería y me he cargado el juego normalmente deberíamos escribir pruebas y ejecutarlas pero es mucha complicación lo veo más fácil así vale todo funciona perfecto sigamos perdón esta vale ya estamos preparados para separar al menos los controles más básicos vale mover en mapamundi y ahora mover en nivel mover en nivel empieza igual tenemos dos tipos de velocidad de acuerdo porque al final la velocidad x la usaremos para movernos a los lados y la y para movernos en caída y ahora todo funciona igual lo que vamos a aplicar es una especie de sistema de gravedad de acuerdo básicamente siempre vamos a estar cayendo hacia abajo y eso significa que siempre estaremos pegados a la colisión del suelo y si queremos saltar pues saltamos por eso esto es diferente vamos a escribir los bloques a ver si no me equivoco y dis salto bloqueado de acuerdo y dis punto colisión abajo y no teclado punto tecla pulsada controles de teclado punto saltar ahora os explico antes de que se me olvide no creo que en nuestros controles tengamos la tecla de saltar añadida ¿verdad? así que vamos a ir a JS controles vale así dejadme que mire como se quiero que la tecla de salto que me parece muy lógico perdón la tecla de salto lógica sería el espacio así que vamos a añadirlo tal cual añadimos al array saltar y dejamos un espacio dentro ya está eso es porque cuando detectamos la tecla con javascript la barra espaciadora es un espacio es así lo siento bien ya podemos volver lo he escrito porque si no esta esta verificación no va a funcionar y va a fallar vale así que si el salto está bloqueado si nos estamos chocando hacia abajo y si no hemos pulsado la tecla de saltar básicamente lo que estamos haciendo es movernos por el mapa no hay nada especial ¿de acuerdo? dis.subiendo perdón 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 esta no me he equivocado de línea cuidado dis.salto bloqueado un momento esperad porque creo que me estoy liando ahora os lo explico bien como os digo escribí este código hace 5 meses y ya casi ni me acuerdo un momento vale así que si el salto está bloqueado vale ese es el problema si el salto está bloqueado entiendo que estamos saltando porque para que se bloquee primero hemos tenido que saltar ¿vale? voy a escribir todos los ifs y será más fácil entender esto ahora segundo if if not negamos dis.salto bloqueado y teclado punto tecla pulsada controles de teclado punto saltar de acuerdo uuuh parece que alguien está juguetado en el whatsapp dejadme que lo apague disculpad las las interrupciones indeseadas ya está vale bien esto es lo que va a manejar el salto si el salto no está bloqueado y si intentamos saltar pulsando la tecla es que lo que va a pasar es lo siguiente dis.subiendo es igual a true dis.salto bloqueado igual a true ¿de acuerdo? así que si intentamos saltar empezamos a subir y además bloqueamos el salto ¿de acuerdo? para que no podamos volver a saltar en el aire vale siguiente if not dis.colision arriba y dis.subiendo esto que verifica al saltar comprobamos que no nos estamos chocando con algo que hay arriba por ejemplo en super mario cuando saltamos y hay un bloque nos chocamos y volvemos a caer mientras no haya nada colisionando arriba y estemos subiendo lo que vamos a hacer es lo siguiente dis.frames.aereos menos menos recordad que los frames máximos eran 12 ¿verdad? y hemos los máximos 12 y hemos hecho que los frames actuales sean igual que los máximos así que vamos restando frames en el aire ¿vale? me he perdido vale aquí estamos ahora dis.velocidad y bueno esto es mi forma de alguien que no sabe matemática ni física para controlar la aceleración velocidad y es igual a 1 multiplicado por dis.velocidad de movimiento ¿vale? más dis.frains aéreos ¿qué va a conseguir? directo 1 es la velocidad que he usado de base para el salto para la velocidad a la que subimos hacia arriba y luego la velocidad de movimiento es la que tenemos fijada para el personaje que puede ser más alta o más baja como recordaréis más arriba y los frames aéreos los sumamos ¿qué pasa? que los frames aéreos cada vez que actualizamos se van restando y por lo tanto cada vez subimos menos es decir empezamos muy rápido pero luego llegando a un punto frenamos y es donde se acaba la velocidad y volvemos a caer abajo y eso es lo importante para que el sistema de salto y de gravedad funcione ¿vale? frames aéreos y ahora aquí tenemos la comprobación si tis frames aéreos es menor o igual a cero es decir se nos ha acabado la potencia ya no podemos subir más hemos llegado hasta arriba entonces dis.subiendo es igual a falso dis.frames aéreos es igual a dis.frames aéreos máximos reiniciamos ¿de acuerdo? reiniciamos otra vez todo el contador ya no estamos subiendo y volvemos a fijar los nceros en 12 otra vez perfecto ahora tenemos que manejar la caída si no me equivoco ¿de acuerdo? momentito que no me equivoque vale if not dis.colision abajo si no nos estamos chocando hacia abajo con nada y no estamos subiendo tampoco es decir estamos en el aire no subimos y no nos chocamos con el suelo de vuelta es que estamos cayendo todavía ¿de acuerdo? esto es un poco ejercicio de lógica por eso a veces cuesta crear estos sistemas vale entonces dis.velocidad y es igual a math.round round menos dis.velocidad caída la velocidad caída al ir cambiando mientras caemos vamos acelerando mientras caemos pero puede ser que cambie de forma decimal que es de hecho lo que va a pasar por eso necesitamos el math.round tenemos que redondear esta cifra para que la velocidad sea constante porque desgraciadamente aunque si que la velocidad puede cambiar de forma decimal cuando nosotros dibujamos en pantalla el personaje solo podemos dibujarlo en el pixel 1 o en el pixel 2 pero no podemos dibujarlo en el pixel 1.3 o 1.27 eso no existe en la práctica si dejamos decimales lo que va a pasar es que la animación será ir a tirones a saltos ¿de acuerdo? no será fluida así que hay que redondear estas cifras que vamos a usar luego para los píxeles ¿vale? vale console.log disk.velocidati vale esto nos irá escribiendo por la consola la velocidad a la que estamos cayendo ¿vale? para ver que va creciendo si disk.velocidat de la caída es menor que disk.velocidat terminal ¿vale? vamos cayendo y todavía no hemos alcanzado la velocidad terminal por lo tanto lo que hacemos es que cada vez le vamos a sumar 0.3 de acuerdo a la velocidad de la caída ¿por qué 0.3? bueno he probado y es como que la caída es más realista así al saltar y caer tiene un aire más creíble o real o coherente que con otras cifras por supuesto vosotros podéis jugar con esto idealmente como os digo todo sería cuestión de saber matemática y física y aplicar la ley de la gravedad real que existe en nuestro planeta pero eso es más complicado y requiere mucha más matemática si no me equivoco así que por ahora lo vamos a dejar así bien esto debería encargarse de que el salto funcione ahora vamos a encargarnos de movernos a los lados ¿de acuerdo? if not disk punto colisión izquierda y teclado punto tecla pulsada controles del teclado punto izquierda disk punto velocidad x es igual a 1 por disk velocidad de movimiento vale ¿por qué siempre 1? creo que lo he dejado preparado para sustituirlo luego por una variable en la que podamos tal vez correr o cambiar esto en cualquier caso bien vale pues esto es fácil de entender si no nos estamos chocando a la izquierda y nos estamos moviendo a la izquierda entonces pues aumentamos la velocidad ahora voy a copiar esto porque vamos a hacer lo mismo para la derecha si no hay ninguna colisión por la derecha y estamos pulsando los controles derechos tal cual la velocidad x va a ser menos 1 ¿de acuerdo? vale perfecto y por último tenemos que cambiar nuestra posición de mapa en píxeles lo cogemos de la otra de lo que teníamos antes de mover en mapa mundi vale y así vale esto es el movimiento en el nivel vamos a probarlo solo tenemos que ir aquí a al actualizar y poner mover en nivel en vez de mapa mundi para cambiar a nuestra función recién creada vale si todo va bien deberíamos poder movernos a la izquierda a la derecha sin estar todo el rato subiendo en el aire como si hubiera sido el control antiguo pero no va a funcionar todo bien os lo aviso primero porque la animación no la hemos recreado segundo porque cuando nos caigamos por el barranco del final ya no podremos volver a subir porque las escaleras no están implementadas vale como veis hemos caído de acuerdo veis ya no puedo subir arriba automáticamente como antes ya solo me puedo ver a la izquierda y a la derecha puedo saltar de acuerdo como veis en el salto pasan cosas raras porque no hemos hecho animación el salto funciona bien solo la animación es lo que falla y ahora es lo que os digo cuando caigamos aquí se acabó ya no podemos volver a subir no hay manera hay que usar escaleras y no lo podemos hacer pero eso es algo que veremos en el siguiente episodio yo creo que ya está bien 30 minutos gracias amigos por ver el vídeo suscribiros si no lo habéis hecho ya y en el próximo episodio implementamos las escaleras para ya poder dar la vuelta entera al mapa nos vemos hasta luego chau chau Gracias.